por cierto amigos de sin mentiras le país 100 por tablo y después de los más importantes en francia le hace una entrevista al actor de la serie está muy afamada de next lee lupingo él es francés es francés pero hijo de africanos padre senegalés madre de mauritania él se llama omar sí y bueno saltó a la fama con los intocables con con lupín más de 70 millones de reproducciones pero fíjate allí el actor no se olvida de sus raíces no se olvida cómo esclavizaron a sus padres para el ser lo que es él ahora mismo no se olvida las peripecias que pasaron sus padres y habla de la guerra porque le preguntan que qué opina del conflicto de ucrania él dice pero eso no es una sorpresa para mí la guerra prácticamente no ha finalizado desde que desde que hay guerra desde que desde que desde hace muchos años como ustedes no se sorprende con la guerra de irán de yemen de irak de libia de siria de afganistán a pero la del títere comediante ese sea una guerra buena entonces lupín o mar si que tiene cinco hijos da ese enfoque dice que para él no es descabellado que siempre ha habido niños en guerra familias rotas y padres que pierden sus hijos niños que se quedan huérfanos ucrania no fue una revelación descabellada para mí dice o marci y recordó que los conflictos nunca se han detenido luego de la segunda guerra mundial voy a abrir comillas me sorprende que la gente esté tan afectada significa que eso cuando hay un conflicto en áfrica les afecta menos bueno y cuántos conflictos no ha habido bueno se preguntaba a omar si cuántos conflictos no ha habido en áfrica y sigue habiendo y ustedes ven los cañones mediáticos dirigirse a áfrica miren son son tan mala gente los occidentales son tan mala gente que todo el trigo que supuestamente iba para alimentar a áfrica apenas le llegó el 5% a los africanos de todo el trigo que sacaron de ucrania y de rusia que con rusia también dio se lo quedaron a ellos le metieron más de 10.000 sanciones a los rusos y rusia es uno de los países que ahorita más está ayudando conjuntamente con china el continente africano porque los gringos los europeos los franceses agarraron todos esos más de 50 países africanos y lo colonizaron y lo esclavizaron y les chuparon todas las riquezas entonces los rusos se están tratando de meterse poco a poco conjuntamente con los chinos y cuando vieron que los rusos se estaban metiendo bueno ya ustedes saben la que se armó ya saben la que se armó esas sanciones no dejaron venderle a los africanos los africanos tuvieron que reunirse con putin a venirle a pedir clemencia prácticamente y putin lo ha venido ayudando sin nada a cambio ayuda humanitaria como debe ser pese a que rusia tiene más de 10.000 sanciones que está en guerra y que no dejan pasar ningún prácticamente nada pues que llegue hasta allá y eso lo reconoce en alguna forma omar sí ojalá y muchos de estos artistas y figuras públicas de distintos renglones se expresen abiertamente como lo hace omar sí sin temor y sin miedo a los cañones mediáticos claro lo hace muy muy suavemente pero lo dice otros lo callan y por miedo terminan secundando todas esas barbarie de occidente porque tienen sus contratos bueno y sus privilegios allí en occidente vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima